¿Qué tal comunidad de Tierra Gamer? Soy Miguel González y estas son las noticias de la semana. 343 Industries da permiso a fans para crear un juego de Halo. El juego Installation Zero One lleva siendo desarrollado desde hace tiempo por unos fans y es un homenaje a la serie Halo. Hace unos días el grupo de fans anunció que la compañía desarrolladora de Halo les dio el permiso para seguir adelante con el proyecto. Claro, siempre y cuando este juego no tenga ningún carácter comercial ni se acepte dinero de los jugadores. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento pero por ahora sólo saldrá para PC, Mac y Linux. Shigeru Miyamoto no tiene intención de hacer remakes de Mario. El creador de Super Mario y The Legend of Zelda no se siente cómodo creando remakes, prefiere dedicarse a crear juegos nuevos y totalmente originales. Miyamoto asegura que es siempre más natural crear nuevas mecánicas en títulos completamente nuevos. Esta leyenda de los videojuegos lleva más de 30 años en la industria y cree que en ese tiempo hubo grandes cambios entre cada juego. Algunos cambios fueron más difíciles y otros más accesibles para otro tipo de jugadores. BioWare trabaja en un nuevo juego basado en Dragon Age. Aún no se anuncia nada de forma oficial pero el director creativo de la saga Dragon Age afirma que ya se está trabajando en un nuevo juego relacionado con esta franquicia. El creativo dice que aún no puede hablar de lo que está haciendo pero insiste en que este proyecto sí está ligado a Dragon Age y que se está contratando a mucha gente para trabajar en proyectos futuros. Además habló de cómo en BioWare se están trabajando en muchos proyectos más de los cuales desafortunadamente aún no puede hablar. En PlayerUnknown's Battlegrounds se está pensando sobre el juego cruzado. Por ahora el juego solo está disponible en PC pero como se anunció en la conferencia de Microsoft E3 2017 próximamente saldrá para la consola Xbox One. La desarrolladora del juego quiere que se soporte al juego cruzado aunque aún no se tiene planeado concretamente cómo. El equipo de Blueprint asegura que no existe ningún problema técnico que les prohíba dar soporte al crossplay aunque sí había ciertos problemas en cuanto a los controles que se debe usar en cada plataforma ya que los jugadores de PC tienen una gran ventaja con el mouse y el teclado. Para solucionar este problema el equipo de desarrollo piensa en activar la mira asistida en las consolas pero eso también resultaría en algo injusto para los jugadores de PC. Crash Bandicoot Insane Trilogy ocupará 23.5 gigabytes en la PlayStation 4. Hoy sale el muy esperado remake de la trilogía Crash Bandicoot. El juego que se anunció en la conferencia de Sony E3 2016 solo ocupará 23.5 gigabytes de espacio en el disco duro. Esto no es mucho comparándolo con la mayoría de los títulos AAA que salieron para la consola. Además hay que recordar que este remake incluye el juego original así como las secuelas Cortex Strikes Back y Warped con gráficos actualizados y corriendo en Full HD a 30 frames por segundo. Eso sería todo por esta semana. ¿Tienes pensado comprarte Crash Bandicoot Insane Trilogy? ¿Te gustaría algún remake de Mario? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Desde Game Glitch News para Tierra Gamer que se haga el gaming.